...unidades aparecen especies muy productivas, como el caso de la brisa subaristata o la médica rígida, que son de invierno, o estas estivales como es la cenaria vaginata, Andropobo internatum, Aristido lugallense y Paspaluplicatulu, que determinan que en promedio el campo sea campo de tipo productivo tierno ordinario. Si buenos campos para cría y recría, tal vez no nos den posibilidad de invertir cuando son estas las que dominan. Adelante. ¿Qué es lo que uno ve en la fisonomía de este tipo de pastura? La alternancia de manchas de campo limpio, los glantiales, y como se ve más atrás, la paja mancha, el Paspalu Padrifare. Nuevamente en esta zona de campo limpio son dominantes el Paspalu Notatum, los Pryptogesium y las tipas de tígeras, que las tienen en la foto de abajo, que es una especie de muy buena producción, invernal, de gran capacidad invernadora, de corte de los animales, que es muy frecuente en estos tipos de campos, debe ser de las zonas del país junto con el Basal, donde es más frecuente, y que presenta unas posibilidades de una respuesta al manejo del pastoreo muy alta. Cuando estos campos se manejan a favor de este tipo de especies, la productividad puede llegar a una vez y media lo que normalmente uno encuentra bajo condiciones de pastoreo contigo. Ahí nuevamente se ve esa comunidad donde están estas especies mejores, el glantial y al fondo se ve claramente lo que es las manchas de papa en un Padrifare, que integran todos ellos la fisonomía de este tipo de vegetación de parque. La paja mansa, el paja de un Padrifare, y estos campos presentan productividades que rondan entre los 4.500 y los 3.000 kilos. Nuevamente, 3.500 kilos cuando el manejo del pastoreo no se ajusta a lo que es la fisiología de las plantas, nos vamos hacia 4.500 cuando el manejo del pastoreo se ajusta a la fisiología de las plantas. Y esto no es que nos parezca, esto ya ha sido medido en la casinola. Presenta una distribución también de primavera-verano con un 60% y un 14% en el invierno. Cuando estos campos, otra cosa interesante de estos campos es que en los periodos de frío muy intensos, el ganado lo busca como refugio. ¿Por qué? Porque tampoco la helada es tan intensa ni genera daño sobre el forraje tan importante como fuera de la influencia del monte de parque. Una experiencia que tuvimos en la Casinoli, un área de un potrero de estos de monte de parque que tenía historia de haber sido cortada. Se cortaron las acacias, Redo Balde, Acacia Carve. Con el ingeniero Zanoniano elegimos unas parcelas de adelante para implantar un experimento para ver qué potencial de respuesta tenían estos campos. Campos donde era dominante la tipa cetígera, como el gromo sabletico. Se ralió, no sacamos árboles, raliamos el número de ramas que había en los renovales, terminamos entre 400 y 600 árboles por hectárea. Esa es la imagen que tenía el tapiz cuando se empezó a manejar con periodos de descanso, dándole un poco, ajustando más el manejo a lo que es la pastura. Y cuando se estudió la respuesta que había a la intensidad del pastoreo, que es lo que aparece como oferta, a 4 más intensidad del pastoreo, a 14 menor intensidad del pastoreo, y combinado con kilos de nitrógeno aplicado por hectárea, vemos que solo por el manejo del pastoreo se sale de los 4.500 kilos que nosotros lográbamos y podemos llegar a valores cercanos a los 6.000 kilos de producción. Y cuando combinamos el manejo del pastoreo con el uso del nitrógeno, vamos a valores cercanos a los 7.000, 8.000 kilos de materia seca producida por hectárea por año. ¿Por qué les muestro este dato? Porque una pradera bien manejada produce 12, y la pradera promedio del Uruguay produce 6. Entonces, son campos que cuando uno los mira, dice, son campos naturales de monte, sí, son praderas invernales, naturales, capaces de producir tanto cuanto las praderas que sembramos, no el potencial de nuestras praderas, sí las que se siembran y obtenemos en el promedio de nuestro país. Entonces, desde el punto de vista forrajero como recurso productivo, es un recurso de altísimo valor. Que no se esté manejando como se debe y que no se le dé el valor que tiene, ese es otro problema. Pero una pradera que es capaz de producir 6.000 kilos de materia seca, es una pradera que es capaz de producir 200 a 250 kilos de carne por hectárea y por año. Y si no lo hacemos es porque no queremos o no lo sabemos. Pero el potencial está ahí. Seguimos con nosotros. La otra comunidad que yo les quiero referirme rápidamente porque es sobre la Palma Yatay. Yo no voy a hablar del Palmar de Yatay. Lo que voy a decir es que los campos donde está el Palmar de Yatay, hoy en día dominan las especies de verano. La ladera es completamente estival, por favor. Donde domina el cantillo, el andropogón lateral y el andropogón ternal. Y todas las otras estivales que dominan el resto de los campos. La proporción de invernales es ínfima. Boteo Clara Grohe, otra de las dominantes en el campo. Ahora, cuando uno mira fuera de la ruta, del alambrado para afuera, entre lo que queda el alambrado y la carretera, las comunidades de Bromus auléticum son de tal densidad que podríamos perfectamente cosechar una cosechadora de trigo. Pero del alambrado para adentro no está. ¿Por qué? Por el efecto del pastoreo. Ahora, ¿qué es lo fantástico de esa biodiversidad que tenemos en nuestro campo y en esta vegetación natural? Que en el palmar, en la zona del palmar, donde es denso el palmar, hay muchas de esas especies de invierno que, favorecidas por ese ambiente diferente a lo que es el ambiente sin árboles, consiguieron permanecer o defenderse mejor del efecto del arriborismo. Y todas esas cañas que ustedes ven ahí al tapete, que estábamos muestreando con el ingeniero Brusa, son cañas de Bromus auléticum. Es decir, que en estos campos, dentro del palmar, tenemos una cantidad de recursos de especies forrajeras, consecuencia de esa presencia de paraguas, ponganle prosopis, acacia acabe, o en este caso el palmar, que bien permitiría reconstituir la productividad invernal de estos campos. Entonces, cuando uno mira, tanto el monte de parque, cuando uno mira las palmeras de Luteá, también no hay que olvidarse de lo que está abajo, que es la pastura, que es el recurso forrajero, que es lo que ha hecho nuestro país ganadero y ha hecho el país rico históricamente. Lo que nos olvidamos es que, para que eso sea así, nosotros tenemos que trabajar con tecnologías, no solo de insumos, con tecnología de procesos, y saber usar y revertir esos efectos y aprovechar ese ambiente que le da condiciones a esas especies de invierno para promoverse y multiplicarse y lograr los potenciales de producción que estamos desperdiciando solamente por no usar el campo como se debe. Gracias. Vamos a presentar ahora a la ingeniera Roma, Beatriz Geniales, docente de frutales de la Comunidad de Economía, que va a desarrollar el tema junto a los intermótenes.